Eso es, bueno, como consejera la verdad es que yo creo que las mejores expectativas que podíamos tener, no solamente por lo que supone la Feria Gourmet, sino por lo que me han transmitido todas y cada una de las empresas que participan, tanto agrupadas bajo el paraguas de Reino Gourmet, como que son 14, más las 7 que vienen con su stand propio. Y la verdad es que después de habernos pasado por todas ellas, nos quedamos con una conclusión de que todo el mundo tiene ganas, que tiene muy buenas vibraciones y que esperan lo mejor de esta feria. Yo creo que se sorprende de la calidad que tienen nuestros productos, porque Reino Gourmet agrupa un producto de calidad, que sobre todo yo creo que se identifica con la verdura de Navarra, y además en estos momentos, en temporada que tenemos el espárrago y la alcachofa, yo creo que son productos estrellas y que si te acercas al stand vas a poder degustarlos. Yo creo que es bueno, sobre todo por el momento en el que estamos. Yo creo que más allá de estos productos que cito, de la verdura y de la hortaliza, pues tanto los lácteos como la chistorra, pues yo creo que hay productos que tienen un denominador común y es la calidad, una calidad gourmet como tiene esta feria.